Fasley en 2021 en un minuto, yes! El show comenzaba con el combate por los campeonatos en pareja femeninos, combate muy predecible con victoria de las campeonas, malo y del que el único rescatable es el posible Turgill de Sasha Banks. Después tendríamos un combate por el campeonato intercontinental, entre Biggie y Apolo Cruz, que estaban teniendo un buen combate y la cagaron con el final, que fue una secuencia de cuentas que bochearon para que retuviera el campeón y después a Apolo le diera una paliza. Shane McMahon se lesionó dentro del K-Fave, por lo que Braun Strowman squasharía a Elias en su lugar. Seth Rollins ganaría Nakamura, un combate cortito pero muy bueno, y Drew McIntyre con la cara pintada con la bandera de Escocia tendría un tremendísimo combate en O'Halls Barrett contra Sheamus en el que se dieron con todo, reventaron las pantallas del Thunderdome, la mesa de comentaristas, el suelo y todo lo que se expuso por delante. Fue lo mejor de la noche y el escocés se llevaría la victoria tras una Claymore. Después Randy Orton saldría ya vomitando tinta negra cuando salió Alexa Bliss con poderes para lanzar fuego y hacer caer hasta unos focos del estadio. Cuando Orton por fin parecía que iba a contraatacar, salió el demonio de Fint quemado con pintas de zombie para hacerle una sister a Abigail y que después a Alexa Bliss le hiciera la cuenta en una posición que da para memes y se llevará la victoria. Y el main event de la noche sería el Roman Reigns contra Daniel Bryan que empezó el combate a un nivel altísimo intentando sumisiones a ras de lona. Hacia la mitad de la lucha noquearon al árbitro por lo que Edge tomó su lugar. Interfirió Jey Uso, Daniel Bryan golpea a Edge sin querer, después hacía rendir a Roman pero Edge estaba en el suelo y no lo vio. Cuando se levantó se vengó de Bryan por el silletazo, le dio otro silletazo a Roman y se fue del ring. Saldría otro árbitro, Roman pondría su brazo sobre Bryan y retendría así su campeonato. Todo pinta a triple amenaza en WrestleMania y el pay-per-view en líneas generales me pareció muy 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 malo y es el claro ejemplo de cómo tomar las decisiones correctas de la peor forma posible.